El Sindicato Nacional de Empresarios en Cancún reúne a todos los sectores económicos con la final de representar, promover y defender sus intereses, así como fortalecer, desarrollar y consolidar estrategias para su crecimiento. Por ello, nuevamente han retomado sus actividades para generar beneficios para todos los empresarios y comercios de la ciudad. Somos un sindicato de empresarios y estamos trabajando en Cancún desde hace varios años, pero entre altos y bajos hemos retomado actividades desde hace casi un año, hemos estado trabajando invitando a la comunidad de empresarios, emprendedores, inversionistas y aliados con los que podamos hacer muchas cosas que generen beneficio para nuestra actividad empresarial y comercial, que seamos un punto de apoyo y de referencia a esta reactivación económica que tanto falta hace en nuestro Benito Juárez. Este sindicato tiene como objetivo ofrecer orientación gratuita a emprendedores, inversionistas y empresarios para que puedan llevar a cabo su proyecto, desarrollarlo y expandirlo, así como realizar actividades de networking para propiciar una verdadera cultura de sinergia empresarial, pero sobre todo busca unir a las MIPIMES. Que tiene como principales objetivos dos cosas. El primero es ofrecer una orientación completamente gratuita a todos y cada uno de los empresarios, emprendedores, inversionistas, inclusive a este emprendedor que apenas va a empezar y que no sabe por dónde empezar, puede venir aquí con toda la confianza y con toda la apertura porque estamos para eso, para darles la orientación y acompañarles en el paso a paso sobre el nacimiento, crecimiento o expansión de su negocio o de su proyecto sin ningún costo. El segundo punto, que es una de las actividades que también hemos estado trabajando virtualmente desde hace ya varios meses, hacemos actividades de networking y tenemos un sistema de referenciados entre nosotros, es decir, nos recomendamos entre nosotros, nos recomendamos entre nuestros aliados, entre nuestros amigos, entre los vecinos y entre todas las personas que conozcamos que puedan ofrecer y o necesitar algún producto o servicio que sea de una ayuda mutua. Se mencionó que actualmente es importante reactivar la economía local, por ello en el sector de emprendedores se tiene un seminario denominado Yo Si Emprendo, el cual con seis sesiones guían a jóvenes para que puedan aterrizar sus ideas, ya que es fundamental brindar capacitaciones y asesorías para profesionalizar al sector empresarial. En el sector de emprendedores tenemos un seminario que se llama Yo Si Emprendo, este seminario en seis sesiones es nuestra segunda generación, gracias a Dios, en seis sesiones guiamos al emprendedor para que si tiene una idea la pueda aterrizar y pueda llegar a ser ese sueño que ha tenido, porque todos en su momento a lo cual tenemos una idea, un sueño, pero no sabemos cómo, entonces con la experiencia de Sindemex, de los empresarios, sin ningún costo, nosotros los podemos ayudar a que ese sueño se vuelva realidad y se hagan empresarios. Por último, se destacó que han firmado convenios con diferentes instituciones educativas para que el sector se beneficie, por ello hacen una invitación a los empresarios, emprendedores e inversionistas a sumarse a este sindicato para que reciban el apoyo necesario. Por el momento se cuenta con aproximadamente 46 socios en Cancún. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.